Shalom Alekhim Berahot, Gemar Hatimah Tovah, que vuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Aleluya, Baruch Hashem Hashem Baruch. I am Morenanda Sutta, yo soy Morenanda Sutta, y esta es una clase relámpago de Kabbalah Kadosh. Y tú hoy voy a recitarles esta meditación de 42 letras, que es el nombre sagrado de 42 letras, un nombre de 6 letras para cada día de la semana, 7 por 6 es igual a 42. Cada nombre tiene 6 letras y son 7 nombres. Y les muestro, y esto se encuentra inscrito en los versos sagrados del Ana Bekoa, de Teloruego, Baruch Hashem Hashem y Baruch. Empezando por el primer día de la semana, que en este caso sería el domingo, El segundo día de la semana, que sería el lunes. El tercer día de la semana, que sería el martes. El cuarto día de la semana, que sería el miércoles. El quinto día de la semana, que sería el jueves. Aleluya. El sexto día de la semana, que sería el viernes. Y el sexto día de la semana, que sería el jueves. Y también encontramos una palabra sagrada de 7 letras. que es el notarigón singular, que nace a partir del inicio de cada uno de estos 7 nombres sagrados. Que empieza así. Alef Kut Nun Bet Yet Yud Shin Y este nombre sagrado de 7 letras representa la creación de los universos. Representa los siete cielos, representa la creación de los misterios y secretos de los cielos. Alef Kut Nun Bet Yet Yud Shin Alef Kut Nun Bet Yet Yud Shin Aleluya Baruk Hashem Y esto ha sido todo por hoy, fue esta una clase relámpago de Kabbalah Kadosh. Yo soy Morena Andasuta Y les deseo que vuestros nombres sean escritos en el Libro de la Vida. De Mar, Hatima, Tobá, Aleluya Baruk Hashem Amén Selat Amén Selat Amén Selat Amén Selat Amén Selat